Chile se clasificó este miércoles a la final de la Copa Confederaciones al vencer a Portugal 3-0 en la tanda de penales, luego de empatar a cero goles en el tiempo regular y en la prórroga. El portero de Chile Claudio Bravo detuvo los tres disparos de Portugal, mientras que los chilenos no fallaron ninguno. Chile y Portugal disputaron una prórroga después de empatar sin goles este miércoles en Kazán, en la primera semifinal de la Copa Confederaciones. La Roja disputará la final el domingo en San Petersburgo, Rusia, con el vencedor del partido entre México y Alemania, que se juega el jueves en Sochi.